Ahora que tenemos la fórmula de la distancia como una función del ángulo θ, que es el ángulo al que estamos lanzando al objeto, ahora usaremos un poco de cálculo para encontrar el ángulo óptimo del lanzamiento, para optimizar la distancia. Y como sólo nos interesan ángulos que estén en el rango de 0 a 90 grados, lo anotamos acá, esto nos va a ayudar con las restricciones, para optimizar nuestro ángulo que esté entre 0 grados y 90 grados. Veamos cómo podemos resolver esto. Y para tener una idea de lo que queremos conceptualmente analizar utilizando el cálculo, recordemos que al hacer una derivada vamos a encontrar la pendiente de una línea o de una curva, y si fuéramos a graficar esto, y de hecho los invito para que lo hagan, de preferencia con una calculadora gráfica, esta gráfica se vería algo así. Tenemos aquí nuestro eje de la derivada de θ y aquí abajo tendríamos nuestro eje del ángulo θ, y este ángulo va de 0 a 90 grados, como ya habíamos visto. Aquí están 0 grados y aquí están 90 grados. La gráfica de esta función se verá así, más o menos, y lo que queremos hacer es encontrar el ángulo, que estará más o menos por acá, que nos dará la distancia óptima. Esto de aquí es la distancia óptima, y lo que queremos hacer es encontrar justamente esto. Y lo que observamos en esta gráfica, que ustedes también podrían observar si tienen su calculadora gráfica, es que en este punto de acá la pendiente justo en ese punto va a estar totalmente horizontal, es decir, esta pendiente será igual a 0. Así que lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de esta ecuación, es encontrar la derivada de esta función, y después encontrar con cuál ángulo esta derivada es igual a 0, o la pendiente instantánea de esta función es igual a 0. Y con eso ya terminaríamos. Conoceríamos cuál es el ángulo óptimo del lanzamiento de nuestro proyectil. Encontremos la derivada. Aquí vamos a usar nuestras reglas de las derivadas. d' de θ, o la derivada de la distancia como función de θ, es igual a... suponemos que 2 por s al cuadrado entre g es una constante, así que la vamos a poner tal cual aquí en nuestra derivada, no se va a afectar. Y ahora emplearemos la regla del producto de las derivadas con respecto a θ. La regla del producto nos dice que tomamos la derivada del primer factor y lo multiplicamos por el segundo factor, así que la derivada de cosθ es menos senθ, y lo multiplicamos por senθ. A esto le sumamos el primer factor por la derivada del segundo factor, en este caso el primer factor es cosθ, por la derivada del segundo factor, que es cosθ, así que nos queda cosθ por cosθ. Y para que esto quede claro y no nos compliquemos, vamos a indicar que la derivada del cosθ corresponde a este menos senθ, y la derivada del senθ corresponde a este cosθ de aquí abajo. Y ahora simplificamos. d' de θ es igual a 2s² entre g por menos senθ por senθ es igual a menos senθ más cosθ por cosθ cosθ. Y ahora queremos encontrar el ángulo en el cual la pendiente instantánea de esta curva sea igual a 0, así que pongamos todo esto igual a 0. Y ahora tenemos que encontrar θ. Y lo primero que voy a hacer para despejar θ es dividir ambos lados de esta ecuación entre 2s² entre g. Si dividimos el lado izquierdo entre esto nos va a quedar que se cancela este 2 por s² entre g, y si dividimos 0 entre 2s² entre g, suponiendo que esto no es 0, que no debería hacerlo, pues seguiremos teniendo 0. Así que esta ecuación se simplifica como menos sen²θ más cos²θ igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es sumar sen²θ en ambos lados de esta ecuación, así que lo escribo aquí, más sen²θ, estos dos senos se cancelan y me queda como resultado cos²θ igual a sen²θ. Ahora, estos dos van a ser positivos en el intervalo de ángulos que hemos especificado, así que no tenemos ningún problema si dividimos ambos lados de esta ecuación entre cos²θ, esto entre cos²θ. Y esta forma es interesante, ya que el lado izquierdo se cancela y nos queda 1, y este 1 va a ser igual a... bueno, ¿cuánto es sen²θ entre cos²θ? Va a ser lo mismo que tener sen²θ entre cos²θ, todo esto elevado al cuadrado, tenemos algo al cuadrado que divide otra cosa al cuadrado, es lo mismo que tener el numerador dividido entre el denominador y el resultado elevado al cuadrado. ¿Y qué es sen²θ entre cos²θ? Pues eso va a ser la tangente de θ, así que tenemos que 1 es igual a la tangente cuadrada de θ, o si tomamos la raíz positiva de la raíz cuadrada en ambos lados de esta ecuación, recordamos que la tangente es positiva en este intervalo de θ, que va de 0 a 90 grados, así que si tomamos la raíz cuadrada positiva en ambos lados nos va a quedar que raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de tangente al cuadrado es igual a tangente de θ. Y ahora aplicamos la tangente inversa en ambos lados de la igualdad, o el arco tangente, lo que nos da arco tangente de 1 va a ser igual a θ, y esta es una manera sofisticada de decir que θ es el ángulo al cual al tomarle su tangente nos va a dar 1, y pueden usar una calculadora para encontrar esto o también lo pueden memorizar. El arco tangente de 1 es igual a 45 grados, así que esta θ es igual a 45 grados, o si lo quieren saber en radianes va a ser π entre 4 radianes y cualquiera de estos dos les va a funcionar, así que el ángulo óptimo cuando arrojamos este objeto va a ser de 45 grados. Y bueno, ¿cuál será la distancia óptima si es que usamos este ángulo de 45 grados? Si lo estamos arrojando a 45 grados, ¿cuál va a ser el seno de 45 grados? El seno de 45 grados va a ser igual a raíz de 2 entre 2. Pueden usar una calculadora para encontrarlo, o quizás lo recuerden del círculo unitario. El coseno de 45 grados también va a ser raíz cuadrada de 2 entre 2. Y ahora que tenemos esto podemos sustituirlo en nuestra fórmula justo por acá, por lo que la distancia óptima a recorrer o la distancia en función de un ángulo de 45 grados va a ser igual a 2 por s cuadrada entre g, por el coseno de teta que es raíz de 2 entre 2, por el seno de teta que también es raíz cuadrada de 2 entre 2. Simplificamos esto, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 va a ser 2, este 2 se cancela con este 2 de abajo, este otro 2 que tenemos aquí abajo se cancela con el 2 que tenemos aquí arriba a la izquierda, por lo que nos va a quedar que la distancia óptima a 45 grados es igual a s cuadrada entre g, suponiendo que no hay resistencia al aire. Digamos que es una circunstancia ideal, pero no importa en qué planeta se encuentren o qué tan rápido lo lancen, el mejor ángulo siempre será 45 grados, suponiendo que no hay resistencia al aire. Y si hacen el lanzamiento con este ángulo óptimo, la distancia óptima será s cuadrada entre g. Si regresamos al problema original y especificamos que s es igual a 10 m por segundo y nuestra g es igual a 10 m por segundo al cuadrado, la distancia óptima, la distancia óptima será s cuadrado, es decir 100, entre la gravedad, que es 10, y al elevar al cuadrado las unidades tendremos metros cuadrados entre segundos al cuadrado, y esto va a estar dividido entre metros sobre segundo al cuadrado. Simplificamos las unidades, segundos al cuadrado se cancelan, este metro de aquí abajo se cancela con los metros al cuadrado de aquí arriba, y nos queda que la distancia óptima es de 10 m, estuvo bastante interesante.